No seas bro me cagué No manches Y ahora si entremos En 3 En 2 En 1 Quería recordarles rapidísimamente Que esta serie fue organizada por Dead, el Dead, el Ira pues Fue organizada por él, es una serie de Minecraft Pero es una serie que es ultra hardcore ¿Por qué quiere decir esto? Que si te mueres una vez Ya GG la serie O sea no hay vuelta atrás Ya literalmente te sacan No hay manera de volver Así que nada chicos de esta serie hay Muchísimas personas invitadas Tanto youtubers como streamers Que ahorita son alrededor de 50 personas pero están agregando Más y más y más Así que esto se va a poner muy épico Que tengo que editar un directo De 6 horas que duré en el primer Capítulo o sea la primera vez que hice directo De esta serie duré 6 horas En directo Así que nada chicos Disfruten el video Que me va a costar muchísimo tiempo Editar esto Ok Comida 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 Por favor No Madera 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 Primero me tengo que hacer los instrumentos Voy a jugar tipo UHC Yo nunca juego UHC Pero voy a jugar tipo UHC Tengo que sobrevivir Es de noche Está anocheciendo Ehm Sprint No Vení Oh Si a huevo 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 No manches Me va a defender Me va a defender de la primera noche Bro Bro te amo Te amo A tu No manches No manches Bueno Al menos con pasar la noche aquí Está bien Porque No 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 Pues no tengo nada Ya se está haciendo de noche No voy a abrir Oh Man A ver Oh Tengo que conseguir iron Para una armadura completa Mínimo Y ya que consigue eso de la armadura Ya puedo ir más tranquilo Porque sin armadura no puedo ir a cualquier lado Y tampoco tengo carbón para Hacer antorchas O una Llevarme esta antorcha O hacer algo de ese estilo Porque Ah no creo que pase nada Si me llevo esta ¿Verdad? 20 minutos después Gracias 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 Con carbón Y con esto Ya me puedo hacer antorchas Y con carbón Ya puedo cocinar los materiales que tengo Y de esa manera ya puedo avanzar Oh Puedo darle el tabulador Oh Aquí están todos Mi cabeza Chicos Nomás para aclarar Los youtubers y los streamers que están invitados No siempre están conectados Así que Si está Dead Si está Silver Si está Reston Canarias Si están un montón de youtubers Pero no están conectados En este preciso momento Cuando están haciendo este directo Pero después van a ver Que estarán Y probablemente Colaboraciones A ver Yo tengo mi carbón Yo tengo mi carbón Ay la mesa de crafteo ¿Tienes una mesa de crafteo aquí? Aquí Ok A ver Esto así Me hago mi Este de aquí Por si acaso Y lo voy a poner Aquí Nadie diga nada Nadie diga nada Ahí está No hombre bro Ya tiene diamante Vamos a por diamante Bueno no Es que no puedo ir por diamante Si no tengo armadura de hierro ¿Saben cómo? Vamos a tratar de conseguir Nada más animales Para Para no morirme ¿Sabes? O sea Animales para poder cocinarlos Pero en esta zona No va a haber animales Es el pedo No amigos La canción de Reston Canarias ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué esto está bien? ¿Qué es esto? Casa de Dino No bro ¿Cómo sobrevivir la primera noche? Así Lo más posible Me falta el casco y las botas ¿No? Papá A la espada Uno de Iron Escuché como que Un ¿Ven? ¿Hola? No sé si debería de ir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck No vayas Phantoms Ni de pedo No sé qué es eso No sé qué son los phantoms Y ya me habían dicho el otro día De que hay phantoms Y Y no sé qué son Así que yo Fantasmas Ahorita no joven Ahorita no Bro Se escucha en todas partes Están afuera Es de noche Bro 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 No manches ¿Quién les deja las puertas abiertas de sprint? Me lo van a matar A ver sprint Te tengo que proteger Protección 1 Protección 1 Pero 2 niveles Me gustaría gastar un nivel para todo Protección 1 con 2 niveles Protección 1 con 2 niveles Rayos Bueno 2 niveles Y rompibilidad Protección 1 con 2 niveles Tengo 8 niveles Quiero encantarme todavía la espada Protección 1 con 2 niveles Aquí Protección 1 con 2 niveles Ah Puedo hacer esto ¿Verdad? No me acordaba Y rompí No Bro Me da miedo eso de los phantoms ¿Eh? No sé cómo sea eso A la madre ¿Qué es eso? Sprint sigue FK Justamente eso dice en el chat Y no tienen en cuenta Que pueden matar a sprint Ok Ya vamos a salir Pero voy a salir así de una A la madre Mira en esta ocasión Si voy a usar esto aquí Para iluminar Pero nomás salga Me lo voy a quitar Porque Cuidado con la grava Bueno Hagamos esto Poquito a poquito ¿Va? Hagamos esto Poquito a poquito Güey Ve a proteger a sprint Sí Sí También quiero hacer eso Pero así como me quedé aquí atorado Mi cabeza toda shrek Me encanta este skin Se los juro Así Palabro Con la antorcha se rompe todo Sí pero si ya estoy Encima de grava ¿No? O sea Si ya estoy Ok Ok Sprint sigue A ver Vamos a defender Sprint primero Porque Está AFK Dejan la puerta abierta Y No podemos permitir Que les pase algo Siendo que él fue el que nos salvó A la primera A ver Sprint ¿Cómo te explico esto? Tienes mucho tiempo AFK Y había probabilidad de que entrara un creeper Así que Nomás Te puse Para Evitar Bet Un creeper De matar Atentamente Q Ahí ya no voy a meter a la casa de sprint Ya si quiero sobrevivir la noche Lo voy a hacer como yo pueda Ya la primera noche Primeras dos noches O tres No sé cuántas pasan ahí Están bien Pero ya otra más Bro No sé si aquí Es que hay mucho árbol Pero no sé si eso me gusta O sea Tendré que quitar todos estos árboles Para aplanar esta zona O sea No aplanarla por completo Pero hay un mar aquí O sea Y esto lo puedo aprovechar Para crear como que edificios alrededor O algo así Un recorrido De Carril de ciclistas Carril de Corredores Y todo ese rollo Voy a hacer mi casa ya De momento Ahí O sea Mi Mi pocilga Ok Es de noche Es de noche Es de noche Así que Así que Necesitamos Rushear Haciendo Una casa Bro Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Ahí hay un creeper Ahí hay otra Ok Eh Eh Cresúrate Cresúrate Nada más Cresúrate Es una que quiero ¿Dónde está mi madera? Esto lo tiro Esto lo pongo Construye rápido Miguel Construye rápido Ok Ok ya tenemos nuestra casa Esta es nuestra casa En la cual vamos a Ey 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 Tranquilo Ahorita Mañana te enseño A hacer Bridge Bridge Y todo ese pedo Ahorita no Oscurlot Oscurlot Oh Que pedo Hola Me haces Unos Noventas X El día Bueno Sigo mi camino Bien soleado Suerte Ok Por acá llegué Esta es mi cueva No Eh Hola Cosas gratis Oh Man No man What Dos diamantes ¿Por qué? Bro Bienvenidos A la mina Arañas venenosas Me estoy acordando De que puede haber Arañas venenosas Y me estoy arrepintiendo Un poco Esto Esto tiene pinta Esto es un generador De arañas Ok Estamos en carco El El tema Es No sé cuál es No puedes pasar Por un bloque ¿Verdad? Hasta donde yo sé Las arañas no pueden Pasar por un bloque Estoy cagadísimo Ok Estoy en un punto En un punto Muerto A ver Tenemos eso ahí Tenemos eso ahí Tenemos cubierto Esa zona Me faltaría Nada más una antorcha De este lado De este lado ¡Ah! ¡La madre! ¡Me asustas! ¡Hija de tu madre! No me muero ¿Verdad? Háganme caso Tengo Tengo betabel ¿No te gusta el betabel? ¡Ey! No te quiero perder Vamos a hacer una cosa Ahí está Ahí está Bro ¡Ey tú! Ahora tú ¿Cómo se hacen los difíciles Estos perros? A ver Me voy a ir Así como que me voy Pero Mira, mira Venga, venga Y pongo el betabel ¡Pah! Así Y luego ¡Pah! ¿Ya? Vengo, vengo, vengo ¡Pah! ¡Tú! Aquí Mira Mira mi mano Mira mi mano Ok ¡No manches! Vámonos 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 Bueno Pasemos la noche aquí Como les había mencionado No, 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 no Vamos a hacer un túnel a la casa Ahora Espérate, me equivoqué Para el otro lado No, 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 no Ok Esperamos que los cerdos Que están ahí Sobrevivan Y si hago todas las paredes de este material Será muy avaricioso A la madre Qué pedo Ok No, sí se ve mejor Aunque me gustaría más de cuarzo Pero para ir al nether Hola bro ¿Al cien o qué? ¿Cómo te la estás pasando aquí, crack? ¿Chido o qué? Diamante Diamante ¡Oh! Dejé diamante Y encontré diamante ¡Wow! 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 Y alguien puso cobblestone aquí O sea ¿Alguien puso cobblestone en todo esto? ¿O hay un O hay un spawner? ¿Alguien puso cobblestone en todo esto? Estaba tan cerca de encontrar diamante Y encontré Diamante Hermosos Diamante Voy a seguir por aquí Porque Es una mina muy baja Así que Eso quiere decir Que puede haber More diamantes Y I am interested For this Oh my goodness Oh my goodness I need more Esta casa Dime que no hay nadie Casa de Eric y Eli Juanito el bailador Un burro No El matada Me han quitado el matada Otro matada por acá Ah Su puta madre Ok No matan Son de familia de Eric y Eli Ok ¡Gradito! ¡No seas! Bro me cagué No manches No manches A nada A nada A nada No manches O sea Esas madres Te quitan Un montón De vida De nada Crook Me olvidé de cerrar El minecraft Si No puedo Dormir Se pueden agarrar Pero dejarlas A huevo A huevo A huevo Me las llevo todas Ok Ya los pollos crecieron Arale 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 Tráiganme pollitos Aquí Eso 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 Así me gusta Y las ovejas ¿Por qué no me dan? Ahí está Tú te quedas así sin nada Te voy a llorar No sé para que te emociones Los cerdos Ya los apareé Ok Estamos creciendo la granja Necesito un libro Ay no me acuerdo Que necesito para la mesa De encantamientos No no me acuerdo ¿Era para allá? ¿Para dónde era? ¿Cuándo acabas stream? No sé No sé bro Como en ¿Qué será? Una hora yo creo Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Ya nos vimos Ahí nos vemos Bro No Casi me suicido No seas Me dejas poner un puñetero bloque No puede ser Bro No pienso nada Cuando pasa eso ¿Por qué no me dejaba poner un bloque? ¿Dónde estoy? Ok Ya entendí Estoy en F5 Y según yo tenía más madera No solamente una de madera Tenía dos de madera Y puse arena ¿Sabes? ¡Arena! Ahí nos vemos Bro ¡No! Vamos a hacer una mesa de encantamientos Oh aquí está el Ah no Este es un reloj Brújula Oh mira Se hace fácil Vamos a hacer una brújula No manches Necesito más obsidiana Ah mira Esta zona de aquí Que me había roto el mugre creeper Ya lo hice crecer A ver Este de aquí Ok Si Toma Cultivos Toma Planten De nuevo Un montón de minas Un montón de bugs Un montón de veces Que casi me muero Por los desgraciadas cosas Esas que vuelan En las noches Que les tengo un odio O sea Un día Me voy a poner Afuera Con mi armadura de diamante Protección 20 Y los voy a reventar Con gusto Así que nada chicos Todo esto que están viendo ustedes En este video Se hizo en directo Así que si están interesados En ver estos episodios Completos Sin edición Porque llevo 6 horas Y el video Lo resumí Yo que sé En cuantos minutos Alrededor de 10 Yo creo que lo habré resumido Si quieres ver estos capítulos enteros Te recomiendo que veas Mis directos Que están Los links aquí abajo En la descripción Por si me quieres acompañar Estoy todos los días Más o menos por la tarde noche En directo Así que si no vas a decir Me despido Y los espero En el siguiente video Deja tu like Y deja tu suscripción Si eres nuevo por aquí